y se pasan a todos el video y en la noche ven su video en lugar de ver unos videos medio raros de Youtube y todo ven los videos míos ¿les parece? entonces les prometo pasarles videos especialmente de este tipo de cirugía para que no quede más el doctor me dijo nada más incluso los alumnos por suerte nosotros operamos una buena cantidad de pacientes ahora no tenemos pero consultorio y bastantes pacientes con reflujo vamos a tratar de entrar a algún reflujo para que tengan ya el concepto completo ¿qué es lo que pasa? si esta enfermedad de reflujo gastrofágico es sostenido sigue, sigue, sigue este problema definitivamente nosotros vamos a tener una progresión de la enfermedad esta progresión de la enfermedad va a llegar al llamado esófago de Barrett ¿correcto? para que tengan una idea el organismo se adecua se adapta a una serie de situaciones eso es lo que ustedes tienen que tener como concepto normalmente el ácido del estómago ¿a dónde pasa? ¿al esófago o al intestino delgado? al intestino delgado esa es la progresión normal y natural ¿qué es lo que pasa si el ácido empieza a regresar al esófago? ¿qué tipo de epitelio tiene el esófago? epitelio poliestratificado plano no queratinizado ¿correcto? y ese epitelio no está acostumbrado o sea no está diseñado para poder recibir ácido entonces si empieza a recibir ácido en forma crónica y en forma sostenida ese esófago dice ah me estás mandando ácido entonces yo voy a cambiar mis células ¿para qué? para que puedan recibir ácido entonces ocurre esa palabrita llamada metaplasia entonces ocurre la famosa metaplasia intestinal ¿qué quiere decir? que células parecidas al intestino empiezan a reemplazar a este tipo de epitelio del esófago entonces ahí ocurre la metaplasia intestinal ¿qué es el esófago de Barrett? es una metaplasia intestinal ¿correcto? aquí vamos a ver de forma rápida esto porque tienen que saber el concepto realmente entonces ¿qué es el esófago de Barrett? es una condición adquirida en la cual el epitelio plano poliestratificado del esófago distal es reemplazada por cualquier extensión del epitelio columna metaplasia tipo intestinal o sea hay una metaplasia intestinal como resultado se le premia el epitelio gastro es lo que les acabo de comentar entonces cuando empieza a cambiar la celularidad del esófago distal por células diferentes casi de tipo intestinal se produce la metaplasia intestinal ese es el esófago de Barrett esta procesión no es miren ya se ve diferente el esófago de Barrett ¿no? se ve como unas lengüetas acá y tienen que medirlas ¿no? heloscópicamente el gastroenterólogo se da cuenta rápido si tienen esófago de Barrett no por la cantidad de los copias que hacen todos los días hay esófagos de Barrett largo más de 3 centímetros el esófago de Barrett corto de menos de 3 centímetros y hay esófago de Barrett intracardial que son raros ¿no? y es menos propósito entonces bueno esta es la un poco de estadística del esófago de Barrett ya saben que la etiología del esófago de Barrett es el reflujo gastroesofágico puede haber reflujo biliar también ¿no? como causa del esofagitis ¿correcto? cuando hay reflujo biliar la cosa cambia ¿por qué? porque cuando ustedes hacen una cirugía de una fundoplicatura ¿no? va perfecto cuando el reflujo es ácido cuando el reflujo es biliar la bilis sigue subiendo y la bilis tiene mucha más difusión ya las sales de los pigmentos biliar el jugo biliar que el mismo jugo gástrico entonces la difusión es mayor entonces por orificios muy pequeños puede ascender entonces los pacientes que no van bien con una cirugía antirreflujo son los pacientes que no tuvieron reflujo ácido sino reflujo alcalino o sea reflujo biliar si operan un paciente o les dice oye me han hecho una cirugía antirreflujo pero sigo igual hay que sospechar de que ese paciente no tuvo reflujo ácido sino tuvo reflujo alcalino o sea reflujo biliar que es raro pero se puede presentar entonces yo les digo ¿qué tratamiento le harían a este paciente para una que tiene demostrado o que ya se operó una cirugía antirreflujo y sigue teniendo un truco alcalino se hace un bypass gastrico se corta ese nivel se hace un pequeño estómago y se hace una hierba RUPS ¿ya? o sea ese es el tratamiento un bypass gastrico ¿ya? respecto de los ácidos biliar bueno esto es lo esto es lo que ustedes tienen que el esófago normal reflujo tiene una metaplasia columnar inicialmente luego tiene una metaplasia intestinal y acá estamos en el esófago de Barrett luego el esófago de Barrett progresa en la displasia y al cáncer de esófago entonces esófago normal la metaplasia columnar empiezan a aparecer células del tenio columnar escamoso ¿ya? esto demora más o menos 5 años de la metaplasia columnar a la metaplasia intestinal demora también 5 años y empiezan a aparecer las células calificóricas entonces ¿en qué momento el patólogo dice esófago de Barrett cuando en esa metaplasia columnar metaplasia intestinal ve células caliciformes cuando ve células caliciformes entonces el patólogo inmediatamente informa cómo esófago de Barrett entonces hay dos formas de diagnosticar el esófago de Barrett por el ojo del gastroenterólogo porque entra, ve y dice ah, esto es un esófago de Barrett puede ser largo o corto generalmente eso es lo que informa hace la biopsia el patólogo llega y el patólogo de esófago de esófago de Barrett y el patólogo dice no es un esófagitis grado 4 nada más o de grado 3 pero si el patólogo encuentra en su revisión microscópica células caliciformes y dice ah no este es un esófago de Barrett entonces inmediatamente informa esófago de Barrett entonces para ponerle el sello al paciente esófago de Barrett en la metaplasia intestinal aparecen las células caliciformes se hacen el diagnóstico de esófago de Barrett y si hacen el diagnóstico de esófago de Barrett ahí tienen que estar muy atentos porque si esto sigue progresando va a llegar a la displasia leve y de la displasia leve llega a la displasia severa y la displasia severa ya se considera como el cáncer de esófago in situ entonces ustedes miren el tratamiento chicos esofagitis grado 1, grado 2 generalmente es tratamiento médico inhibidores de bomba el esofagitis grado 3 o grado 4 ¿cuál es el tratamiento? fondo aplicatura, níse, laparoscópico tipo flúrpico llega al esófago de Barrett ¿cuál será el tratamiento? fondo aplicatura, níse, laparoscópico tipo flúrpico llegan a la displasia leve fondo aplicatura, níse, ¿no? la misma cantaleta llegan a la displasia severa ¿cuál es el tratamiento? llegan a la displasia severa ya es un cáncer in situ y el tratamiento es la exofagectomina hay que sacarle el esófago ¿correcto? ya se considera como un cáncer entonces la displasia severa es considerado como un cáncer in situ y el tratamiento ya no es una fundoplicatura sino es una esofagectomía que quede clarísimo porque si la pregunto en el examen no quiero que no me respondan si no responden nadie puede reclamar esa pregunta ¿ya? muy bien aunque están sobrados, ¿no? o es un buen grupo ¿o mi examen ha sido muy sencillo? no 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 ¿En qué momento quieren que los ajuste, el primero o el segundo? El primero o el segundo. El primero, no, 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 no. Es que nosotros llevamos técnicas, porque ellos no llevaban, doctor. Ah, ya está la justificación de la doctora. Dice que ellos llevaban técnicas y ustedes... No, ellos no llevaban, ustedes sí. Entonces, ¿cuándo los ajustan? Los dos. No, no. Y el doctor y nosotros encima los va a ajustar y ya... El próximo ciclo los ajustan. A ver, los que vengo. Ya, chicos, vamos. ¿Cómo se corten? Porque ahorita vamos a tomar lista. Y si veo de que han faltado más de diez, los ajustan. Entonces, ¿está bien, los valores? No, 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 no. No, 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 no. Tricogénico. Yo me la, siempre decen. Que los de menos la de del grande, eh. Luego, la metaplasia intestinal, o sea, el esófago, ¿dónde va? ¿Dónde va? La displasia y al cáncer, ¿no? Bueno, esto es con respecto a cómo se toman las muestras, la displasia de alto grado, el tratamiento ideal. Y aquí también, chicos, ustedes van a ver una serie de discusiones con los gastroenterólogos. Por eso yo les pongo todas las opciones. ¿Por qué? Porque el gastroenterólogo va a decir, este paciente tiene displasia severa. ¿Qué es lo que le puedo hacer? Seguir mirando a la displasia severa, a ver a dónde llega la displasia severa. O sea, va a llegar al cáncer. O sea, va mirando, va mirando, va a llegar al cáncer. ¿Eso será la solución? No. O uno les dice, vamos a hacer una ablación de la mucosa, hay que sacar la mucosa. Algunos dicen, no, hay que quemar la mucosa. Quema la mucosa con algún plato. O sea, tratan de ellos darle una opción. Pero ya los pacientes que llegaron a displasia de alto grado, el tratamiento seguro es hacerle una esófago, o sea, sacarles el esófago, ¿correcto? Este es el con respecto al esófago de barra, el diagnóstico es endoscópico, y necesitamos ver células calisiformes dentro del epiterio columna. ¿Bien? Vamos a pasar lo rápido. Ah, ya, este cuadro sí me interesa. Esto es una estadística de Estados Unidos. Lamentablemente, nosotros en el Perú no tenemos un buen sistema de estadística. O sea, mucho es de mi experiencia, a mí me va así. Yo les puedo asegurar de que en el Perú, los cirujanos que manejen bien esta patología de reflujo gastroesofágico son tres o cuatro. De todos los cirujanos existen. No más. ¿Entiendes? O sea, tres o cuatro cirujanos que manejen bien esta patología. Y se los puedo mencionar, uno, dos, tres, cuatro. No hay más. ¿Está bien? ¿Cirujanos que hacen colesistectomía bien en el Perú? Ahí sí ya casi todos los cirujanos. Me van a operar de una colesistectomía. Cierran los ojos y se lo que le quieren hacer. Porque ellos están, estoy completamente seguro, que todos están en la capacidad y la competencia para poder hacerlo. Entonces dicen, no, me van a hacer una enfermedad de reflujo gastro, o sea, uno quiere... Ahí sí. Que me supere uno de estos cuatro. Nada más. Muy bien por la paroscopía. Uno, dos, se va a reducir. Esa es la realidad de este tipo de patología. ¿Ya? ¿Por qué les digo, chicos? Porque no sería difícil, ¿no? Si son tan pocos y que hacen tan bien estas cirugías, no sería muy difícil hacer realmente un estudio para ver nuestra casuística y ya dejar esta lámina. ¿Por qué les digo? Porque yo he operado muchos pacientes con enfermedad de reflujo gastroesopágico que han regresionado a esófago normal. O sea, vuelto a esófago normal. O sea, ni siquiera han quedado en esofagitis o siguen con el barrio. No. O sea, biopsia y esófago normal. ¿Qué es lo que dice este cuadro? Dice, si ustedes operan a un paciente con esófago de barrio, se supone que ¿qué tratamiento le hacen? Fono, picatura, anís en la paroscópico, tipo, lo que. Después controlan a este paciente y dicen que el 74% no cambian. O sea, siguen con esófago de barrio. No progresan, pero no cambian. El 17% hay una regresión parcial. El 4% hay una regresión completa. Y el 9%, al contrario, hay progresión. O sea, que no les garantiza completamente que esta cirugía lo salve. Y el 9%. Y puede llegar a la displasia y alcanza. Esta es una estadística americana, una estadística mundial. Pero yo estoy seguro de que nuestra realidad, por algún motivo, es diferente. ¿Correcto? Entonces, esta imagen, ¿qué nos dice? Pues dice que solo el 4% hay una regresión completa. Pero yo estoy seguro de que en nuestra realidad hay más porcentaje de regresión completa después de un tratamiento para el esófago de barrio. ¿Ya? Bueno. Neoplasia de sopa. ¿Quieren ahora o quieren en la siguiente clase, que es estómago un poco más corto? ¿Cómo están ustedes? Quiero ver su físico. Para usted. ¿Ah? Para usted. Para usted. Para usted. Para usted. Para usted. Buen físico. Ya. La lista. Toma la lista, por favor. Ahí ya está. Después de a menor de su espinosa y receno de sus touch… Gracias.